Día vigésimo octavo Arrepiéntete de tus pecados, vuelve al Señor Ven, quiero que camines conmigo en este día Quiero llevarte al lugar donde vive Jesús Él ha hecho del Sagrario su dulce prisión Él tiene sed de ser amado y adorado por todos los hombres en el Santísimo Sacramento Ven, inflamaré tu corazón, lo henchiré de la paz de Dios Ven, te encadenaré al cordel de oro que sostiene mis vestidos Y caminarás tras el exquisito perfume de Jesucristo Hijo mío, arrepiéntete de tus pecados Vuelve al Señor, póstrate a los pies de su Santa Cruz Y con tus lágrimas remueve la sangre preciosa del Cuerpo Santísimo de mi Hijo Jesús Ofrece a Él sacrificios de amor Vive al estilo del pobre de Nazaret No busques lo suntuoso Los bienes temporales han llevado a la condenación a muchísimas almas Aspira a alcanzar todos los bienes espirituales Busca el consejo de los sabios Busca dirección espiritual de sacerdotes santos Busca enaltecer y glorificar el Santo Nombre de Dios Busca espacios de silencio con el Señor en el tabernáculo de su amor divino Él te hablará Los latidos de su corazón eucarístico serán balbuceos de amor para ti No pongas en alto riesgo la salvación de tu alma Desde hoy, toma la decisión de convertirte por entero al Señor Medita en las Sagradas Escrituras Aliméntate de ella diariamente Sé sumamente fiel a los principios doctrinales de la Iglesia Siéntete orgulloso de pertenecer a ella La vida sacramental es requisito primordial para que te ganes el cielo No dejes para el último momento de tu vida La conversión y el arrepentimiento No sabes ni el día ni la hora En que Jesús decida llamarte Y tome cuenta de tus obras en la tierra Conságrate a mi inmaculado corazón Y sé luz en un mundo de tinieblas De obscuridad Conságrate a mi inmaculado corazón Y vea al campo de batalla como soldado raso de mi ejército victorioso Y con el arma poderosa del Santo Rosario destruya a Satanás Conságrate a mi inmaculado corazón Resiste a la tentación Corre como buen atleta dispuesto a llegar a la meta para recibir el premio Conságrate a mi inmaculado corazón Y hazte buen discípulo de mi escuela maternal Madre amada Átame al cordel de oro Que sostienen tus espléndidos vestidos Une mi corazón al tuyo Ya no quiero separarme de ti Ya no quiero Entretenerme en cosas baladíes Fijaré mi mirada al cielo Y aspiraré siempre a alcanzar la salvación de mi alma En este día iré al Sagrario Lugar en el que habita Jesús Allí contemplaré este gran misterio Y me uniré a la adoración de los santos ángeles Le entregaré mi vida Le suplicaré perdón por mis ofensas e infidelidades Porque no he sido el mejor de sus hijos Muchas veces desprecié el alimento perdurable Y preferí comer las migajas que me daba el mundo En su presencia celestial descansaré Adquiriré la fuerza que necesito Para emprender el camino de renuncia y de penitencia Buscaré contento solo en las cosas de Dios Perderé la fascinación por lo efímero Por todas las cosas que supuestamente dan felicidad Cuando lo único que producen en el alma Es amargura, resentimiento, dolor Ayúdame a vivir en humildad Haz que desprecie lo suntuoso Quiero imitar al pobre de Nazaret en sus virtudes Dame la gracia de comprender Que nada me llevaré el día En que el Señor decida llamarme Solo las buenas obras Serán meritorias para el cielo Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh Corazón Inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los senos y deseos de su alma. Amén. Amén.